Hola mis amores, soy la de YouTube, espero que se encuentren hoy muy bien, mi amor Hoy vamos a hablar de ropa china Ya tenía ya mucho tiempo que no hacía un haul de heropiche en el canal Entonces, milagrosamente, la gente de Shein me escribió para ver si yo quería recibir algunas piezas Y podía mostrárselas en un video y todo lo demás Obviamente todo lo que yo elegí aquí, lo elegí yo, solamente que ellos me lo enviaron Pero, les voy a decir una cosa, porque la verdad es que yo no he tenido la mejor de las suertes con ropa china Pero tampoco he tenido la peor, porque hay cosas que me gustan, pero la mayoría de las cosas no me sirven como yo quiero Porque, número uno, yo no tengo el cuerpo así como súper de modelo, mi amor Porque, por ejemplo, Miriani, mi amor, tiene un cuerpo que Dios se lo bendiga, perfecto Y él me también que me lo bendiga Dios, porque gracias a Dios estoy completa, ok Pero, obviamente, entre Miriani y yo, y ponga Miriani de ejemplo, porque Miriani es como la reina de los hauls de YouTube completo, gracias Entonces, ella hace muchos hauls de ropa china, hay veces que yo he comprado las piezas que ella compra Y a mí no me quedan ni remotamente parecidos a como a ella le quedan Porque también esa ropa china está hecha como en mente pensando como en las chinas, la gente como asiática Y esas mujeres tienden a ser como bien pequeñitas, completamente Son como petite, flaquita y todo como pequeño Entonces, yo como que no quepo entera en la ropa y es como un problema Pero tampoco soy plus size, porque ahora o tú eres flaquísima o eres plus size Y es como que, o eres de un bando o del otro Y yo estoy como en el medio, como que, donde bailo, en el área gris Entonces, voy a hacer este video con mi gente que es como yo, en mente Que tenemos un cuerpo, yo no tengo mucho gusto, no tengo muchas nalgas, no tengo mucho de todo Pero, estoy viva mi amor, y si estoy viva hay que gozarlo Así que vamos a todo lo que yo pedí el día de hoy A ver, todas las piezas que yo pedí hoy son parte como del sale que yo voy a tener ahora como de verano Son parte de sus piezas de verano nuevas Así que si las quieren, van a estar todos los links de abajo De abajo, oh my god Debajo, directos, a todo lo que voy a enseñar hoy Y ya que estoy aquí tocando esto mil veces, vamos a hablar de esto primero Esta que ven aquí, tiene que ser una de mis piezas favoritas, definitivamente Miren como se ve aquí debajo Esto es un vestido, mi amor Para los que no me conocen, o no me han visto en persona, en público O sea, cuando yo estoy en el supermercado, en una tienda, donde sea Yo siempre ando con unos vestiditos así, que son como sueltos Suelta, mi amor, que tú ibas libre Me encantan, me encantan, me encantan Porque me sacan un apuro, no tengo que pensar que ponerme Y este número uno, el color me fascina Me parece súper bonito No es tan estruendoso como esto que tengo puesto Pero tampoco es negro Que es el otro extremo al que yo voy Entonces, con relación a este Yo pensé que iba a ser como muy transparente Como se pueden dar cuenta que se ve medio transparente Obviamente yo me voy a probar todo Pero espérense, el clip viene ahora Aquí se ve como medio transparente Pero al final, no es transparente cuando te lo pones Cubre súper bien La tela está buenísima La terminación de todo está súper, súper bien Me gustó muchísimo, de hecho Estoy loca por ponerme low Me encanta Me encanta el detalle de los botones Este yo lo tengo en talla L Que casi siempre lo pido en L o en XL Porque yo soy medium o L Pero casi siempre pido L Porque no quiero que me agresenarme Que no me sirva nada Y he tenido casos en que he pedido una orden completa Por ejemplo, el SHEIN o el SAFUL Y la pido medium Porque yo creo que me va a servir Y nada me sirve Así que, L En segundo lugar, vamos a hablar de este top Que tengo puesto, mi amor Para que lo veas en acción Y ves como me queda A mí me encanta No tengo nada que decir Nada novedoso Me encanta Como se pueden dar cuenta aquí Es súper transparente Miren como se ve el bralete Y todo debajo Igualito Me encanta el color Me encanta el material Me encanta todo Todo ese top Me parece súper bonito Es súper fresco Oh my god Súper, súper cómodo Súper fresco La tela como que no te pica ni nada Es espectacular No tengo mucha cosa que decir Me encanta Y esto también es en talla L Vamos a hablar ahora de otro top Cuando yo vi este top En la tienda Bueno, online Me pareció precioso Va amarrado aquí al centro Yo le voy a poner la foto Como sea De lo que yo creí que estaba comprando Para que vean como me queda En contraste Este es un top como estilo peplum Como que va ceñido a la cintura Cuando vean la imagen Van a entender bien la blusa Porque aquí parece un trapo Pero lo que más me gustó Además de que es peplum Yo amo todo lo peplum Porque hace ver mi cintura más pequeña Obvio Entonces También me gustó mucho el estampado Me parece precioso Súper veraniego Súper bonito Y cuando llegó Yo lo veía así Como que Lo abrí Y dije ¡Ja, ja, ja! ¡Mi amor! Pero no Todavía no estamos a ese nivel De que me sirve todo lo pequeño O sea Yo no voy a caber ahí adentro Yo no voy a poder entrar En Esto Y yo hasta contemplé Ni siquiera medírmelo Porque yo estaba decidida A que a mí eso no iba a cerrar Ni me iba a servir Y esto es una talla L Y yo dije Bueno, déjame probármelo A ver qué tal me queda Me lo pruebo Veo que los botones Van cerrando Uno a uno Y efectivamente Mi amor Me cerró la blusa Me sirvió Me queda bella Me encanta Me encanta Me encanta como se ve Esta parte de aquí Como súper delicada Me encantan los botones Lo único que no me Como que no me mata De la blusa Es que la parte de delante Debajo No cierra del todo Entonces es como que Quizás Se te suba demasiado Y enseñas Lo que uno tiene que enseñar I don't know I mean Tenlo en consideración Pero a mí me encanta Super ligera Super fresca La terminación de la blusa Está preciosa No veo nada O sea no parece Ni siquiera ropa china Todo lo que les he enseñado No parece nada de ropa china De que la gente piensa Que si es chino Es barato Es horrible Un trapo No mi amor Todo hasta ahora Ha estado súper súper bien Vamos ahora con un vestido maxi En este estampado precioso Que está de última Todo lo que sea lunares Mi amor Está acabando Con la vida de todo el mundo Bueno miren el estampado aquí Porque si lo vais subiendo No van a entender el vestido Porque es muy largo Pero de todas formas Miren por aquí las fotos De lo que yo veía online Y de cómo se me ve puesto a mí Este vestido me encanta Me encanta Y este fue otro Que yo dije Bueno a mí no me va a servir mucho Porque lo veo muy pequeño Antes de medírmelo Obvio Esto es una talla L Y como sea Cuando llegó Me pasó lo mismo Yo lo vi como muy pequeño Para mí Y yo dije Ni me lo voy a medir Ni nada Me lo medí para ver Para ver Y para deprimirme Si no me servía Pero me sirvió perfectamente Me encanta como me queda Me queda cómodo Una cosa a mí Es que como se darán cuenta En todas mis elecciones Yo no soy de la gente Que anda con cosas pegadísimas Del cuerpo De arriba a abajo Yo no me siento cómoda así Siento que me estoy como asfixiando No es por cuestión De que no me quede bien Es que me siento como asfixiada Entonces no lo uso así Como tan pegado Yo soy 5'4 de estatura Me parece que igual Me queda muy bien Me lo pudiera poner perfectamente Con unas sandalias altas Se va a ver bien Y si quiero también Me lo pongo con unas sandalias bajitas Y se va a ver bien igual O sea que es muy 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 versátil Igual La terminación del vestido Está súper bien Vamos a hablar ahora De otro top Yo tenía mucho tiempo Buscando de arriba a abajo Un top Del color que les voy a enseñar ahora Porque me parece Que es un color que está de último Me parece que es muy lindo Para verano me parece precioso Pero yo no tenía nada De este color Nada Y es este top naranja En la cámara se ve como si fuera Naranja neón Pero realmente Es como si fuera naranja neón Pero no es neón Es como un naranja muy vibrante Es un top de un hombro Va así ¿Ok? Miren que lindo Tiene un lacito aquí Como se puede ver Yo creo que se ve en la cámara Así Es que yo no lo veo Es que no lo veo Yo porque no tengo los lentes puestos Pero Miren como tiene este lacito aquí Es de un hombro Tiene como estos vuelitos aquí Me parece Súper Súper Bonita la terminación 1A O sea Bello Bello Con unos shorts Y la blusa por dentro Que se ve solamente Como de la mitad para arriba Con unos shorts de talle alto Bello mi amor Para verano Bello Me encanta el color Me encanta la terminación Esta es una talla L Y lo único que tengo que decir Es que me hubiera gustado Pedir una medium Simplemente porque En la parte de aquí De la manga Me quedo un poco grande Aquí me baja como demasiado Se me ve como Abultado todo eso ahí Pero Gracias a Dios Esta es la parte En que está el lazo Que me cubre toda esa parte Pero de todas formas Sepan que este Si coge justo O la medida O sea que si son medium Pues pueden pedir medium Vamos a hablar de otro vestido Que me tiene loca Enamorada Me encanta Parece un vestido Mi amor Que me costó La quincena Pero no mi amor No, no, no Bueno miren Este vestido Que está aquí Si no lo han puesto No lo van a entender Pero miren la falda Que bonita es Me encanta Que las líneas Son verticales Mi amor Porque eso estiliza La figura Siempre busca Líneas verticales Van a ver aquí En el video Donde me lo puse Que se ve exactamente Igual que en la foto Lo mismo Igual que todo esto Pero sobre todo esto O sea es como que Se ve mejor en persona Que en la foto Me encanta la falda Me encanta la terminación Me encanta como se ve El cuello Las mangas Todo Y la parte de la cintura Es ajustable No viene ceñida Sino que tú lo vas ajustando Incluso miren aquí Que la parte de la cintura Viene totalmente suelta Y tú lo vas apretando Con los cordones Que tienes aquí Este igual es una talla L Y me encanta como me queda Creo que el size Me queda perfecto Ahora vamos a la pieza Que es como un poquito Más sexy De lo que yo utilizaría Pero igual me gusta mucho Yo porque no soy tanto Como de enseñar Tantísimo Como que aquí Pero está muy lindo Yo como no tengo Tantas nenas Aquí arriba Me lo puedo poner Sin problema No tengo que preocuparme Por Brasil Ni nada de eso O sea que por lo menos De ese lado estamos bien Y es este mono ¿Le dicen mono? Yo ni sé Ya es como un romper Como un jumpsuit romper Pero tiene toda la espalda afuera Toda la espalda Está súper lindo Súper bonito La calidad está súper buena Es la única pieza Miren Que viene con esta tela Por dentro Para evitar Que sea transparente Porque si no tuviera nada Fue muy transparente Pero con esta tela de abajo Evita que se te vea todo Es un romper Que va así aquí Esta parte de aquí De los tiros Que van aquí arriba Es ajustable ¿Ven? Miren Yo lo ajusté bastante Porque me quedaba bien flojo De aquí obviamente Se me iba a ver todo Pero tú lo puedes ajustar A tu gusto Ya van viendo Y perfecto Me parece que queda muy bonito También atrás Como que se amarra En la espalda Es muy 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 bonito Este en particular Viene con un zíper aquí Míralo aquí Yo no lo tengo que utilizar Porque de por sí Esto viene con elástico Así que no tienen que Necesariamente Utilizar el zíper Pero ahí está Para que lo sepan Y de nuevo La calidad es 1A Yo estoy sorprendida Sorprendida Con una orden Que me haya salido Tan bien En una página china Porque es la primera vez Que yo pido una página china Y casi todo me gusta Casi todo Porque ahora Vamos a hablar De la única pieza De la única pieza Que no me convenció Número uno No me sirvió No me sirvió Como yo quería Pero tampoco me quedó Como yo quería Y es esta falda Que ven por aquí Mírala aquí La falda está bonita No puedo decir que no Pero de aquí arriba No fue que no me sirvió Sino que me queda como Demasiado ajustada En la cintura Y me saca como unos rollos Arriba Que parezco Mi amor Un tsunami Un tsunami Que se va a llamar Una ciudad entera Porque se me está saliendo Todo Todo para afuera Y a mí no me gusta Eso es lo primero Eso es lo que se ve Pero como yo me siento Con esto puesto Porque me ría tanto En la cintura Que me falta el aire Me falta el aire Y yo no puedo Yo no puedo Con cosas tan ajustadas Ya se los dije También aquí abajo Ella pareciera Como que abre En corte Como princesa Como que te da Más espacio De abajo Pero a mí no me queda Como tan espaciosa Abajo Como que no me abre Como me gusta Como que da una forma bonita Al cuerpo Y todo Sino como que queda Un poquito más derecha Y eso como que No me convence Entonces Esa fue la única pieza Que a mí como que No me mató Pero no es que está fea Que la terminación está fea Yo esta no me la medí Porque es horrible Solo sepan Que no Esta para mí No por lo menos No porque la calidad sea mala Ni siquiera es transparente La falda O sea que la calidad Está muy buena La terminación está también Muy buena El problema es que no me gustó Como yo quisiera Y eso Que este es size L O sea que Ya ustedes sabrán Yo cuando pido ropa china Generalmente la parte de abajo Yo siempre la pido XL Porque ahí si es verdad Que no me sirve nada medium Nada mi amor Nada Pero de esta no hay XL Solamente llega hasta L Y bueno mis amores Hasta aquí ha llegado El haul de hoy Déjenme saber si les gustó Las piezas que yo elegí Intenté irme por más color Que ropa negra Porque ustedes saben Que si es por mí Yo cojo todo negro Todo negro Porque eso es lo que a mí me gusta Mi closet que está aquí atrás Está lleno Lleno de ropa negra Todo Lleno de ropa negra Así que Pero quise elegir como más color Porque estamos en verano Y eso ustedes saben Ustedes saben Recuerden que debajo Están los links directos A cada una de las piezas Junto con besides En cada pieza Aunque todo es L Así que si quieren ir a ver algo Todo está debajo Por orden También déjenme saber Por favor Si quisieran seguir viendo Más videitos Como este De haul De ropa china De que otra tienda Quisieran ver ropa En un cuerpish Como el mío Yo los espero también Por mi Instagram Que sale por aquí En pantalla Mi amor Para que tú veas Todo lo que por aquí Yo no publico Y también para que te enteres Antes que todo el mundo De que va a salir aquí En el canal Yo los quiero un montón Todos mis amores Y nos vemos en el próximo video Chao Chao